Ya, bueno, la escena ya ha llegado esta deli, se anuncia y bajamos. ¡No, no, no, no! Una pregunta que tiene el equipo y nos interesa los medios, el Facebook, el periódico, Tele, Radio, ¿por dónde se han enterado? O así. Ya, el Facebook sigue funcionando. Sí, funciona. La mayoría son geeks, creo que es eso. ¿O no? ¿Algo más? Bueno. Van a ser buenos dentro de esta organización. Van a ser buenos presidentes locales, van a ser buenos presidentes nacionales. Y si lo hacen fuera, también van a ser buenos empresarios y buenos... ...en lo que decir. Para concluir esto, ¿qué dice acá? Procura es hacer la misma cosa...